Tenemos tiempo suficiente y estamos contentos, estamos alegres y para mí es un placer dejar con ustedes el movilizador misionero Larry Stewart. Él va a presentar a su esposa y le va a dar un chancecito. A las mujeres hay que darle un chance que hable. Espero que tú me le des un chance a ella. Larry. Buenas noches. Tú te llamas Larry Stewart, entonces yo, ese es el nombre que digo. Cuando estoy hablando en inglés digo Stewart porque, bueno, es como lo pronuncian aquí. Quiero presentar a mi esposa, Adriana. Ella también es de Venezuela. Hola hermano, buenas noches. Muchas gracias por tenernos aquí. Es un placer ver caras conocidas y, por supuesto, caras nuevas. Y, como les decía esta mañana, especialmente le damos gracias por su hospitalidad. Cada vez que venimos, ustedes nos hacen sentir en casa, nos hacen sentir parte de ustedes y por eso le damos muchas gracias. Gracias también por sus oraciones, por la manera como apoyan diferentes misioneros. Porque lo que nosotros hacemos como misioneros sea, en nuestro caso, somos parte del servicio de la base de envío que prepara y cuida a misioneros que están en el campo. Y los misioneros que están en el campo, podemos hacer lo que hacemos gracias a iglesias como ustedes, que están detrás, apoyando a los misioneros, tanto orando como dando. Porque la iglesia de Cristo, ¿cuántas iglesias de Cristo hay? Una. Y esta tarea es de todos. Y ustedes van haciendo su parte mientras nosotros hacemos nuestra parte también. Y muchas gracias por eso. Dios les bendiga. Y quiero orar para que Dios dirija lo que voy a decir y que ya él ha estado con nosotros, pero que sea él quien dirija mis palabras en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí. Por el privilegio, Señor, que tenemos de alabar tu nombre, Señor. De conocerte a ti y de darte a conocer, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor, te pido especialmente que tú puedas usarme, que mis palabras, Señor, sean las tuyas. Señor, que cada cosa que yo diga sea dirigida por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y cambié un poco la introducción de acuerdo a dos cosas que escuché durante el culto. La primera, la canción que cantó el hermano, dice Que algunos piensan que somos locos. Y ciertamente, el apóstol Pablo dijo Porque el evangelio, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que no se preocupe si le llaman loco. Porque el evangelio de Dios es locura para aquellos que no están en él. Y otra cosa, es una canción, no la había escuchado, la cantamos en la mañana y la cantamos de nuevo en la tarde, ahorita. Y habla acerca de que si no estás aquí y no queremos gir. Y eso está tomado literalmente de la Biblia. Y Moisés, dice Éxodo 33.15 Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés prefería estar en la presencia de Dios en el desierto Que estar en otro lugar, sin ella. Imagínense, sin agua, calor, sin mucha comida. En ese momento Dios simplemente les proveía maná. Él prefería eso con la presencia de Dios Que en un mejor lugar sin la presencia de Dios. Y de eso básicamente se trata la vida cristiana De vivir en la presencia de Dios Sin importar en qué lugar estemos La conferencia de hoy ha sido acerca de reavivando la llama Reavivando la llama en misiones Reavivando la llama en unidad Y en esta noche Reavivando la llama poniendo los ojos en Jesús Poniendo los ojos en Jesús Dice Hebreos Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual con el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando la probio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Y de eso quiero hablar hoy De poner los ojos en Jesús Este pasaje Hebreos 12 Obviamente es la continuación de Hebreos 11 Y Hebreos 11 algunos lo llaman el hall de la fama de la fe Y habla de cierta gente Que mantuvo su fe a pesar de las circunstancias Así que la primera cosa que quiero decir Es que necesitamos fijarnos en los testigos Fijarnos en los que han estado antes de nosotros La primera parte de ese verso dice Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Necesitamos ver el ejemplo De los que fueron antes de nosotros Ejemplos de hombres como Daniel Como Sadrach, Mesach y Abednego Que Dios libró de la muerte Pero lo interesante de Hebreos 11 Es que no solamente habla de personas que Dios rescató de la muerte Sino a otros que permitió que muriesen Porque sabe El Evangelio No siempre va a ser fácil No siempre las cosas van a ser Como a mí me gustaría que fuesen El hermano leyó Segunda Gálatas 2 19 y 20 Y el 20 dice Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Es importante que yo entienda esa idea Porque es fácil buscar nuestros propios deseos Pero lo que Dios nos manda a hacer es otra cosa Las misiones son parte de la misión de Dios Y esa misión de Dios Le incluye a usted Decía en la mañana que Una de las hermanas decía que Hacemos misiones Dando, orando y yendo Y yo agregaría una cosa más Y modificaría una Cuidando también a aquellos que van Es la que agregaría Y la que modificaría un poco Es el yendo No No es solamente Ir a los lugares Que no son alcanzados Es como decía el pastor Para que 65 personas Se bauticen en octubre Hay que decirle a esa persona Que necesita de Dios Y ese es nuestro trabajo Se está poniendo Está llegando el tiempo aquí Que por ley no se puede compartir el evangelio Lo mencionaron en la mañana Algunos trabajos Prohíben que tú evangelices Pero nadie puede Prohibir que yo viva la vida cristiana Nadie me puede prohibir Vivir como Cristo vivió Y eso Va a llamar la atención De la gente El quien es ahorita El director internacional de UEC Era misionero en chat Y dijo Él era doctor Y le preguntaron ¿Pero cómo tú compartes tu fe? Bueno Yo atiendo las necesidades Físicas de la gente Y vivo mi vida para Cristo Y entonces ellos me preguntan Y cuando me hablan acerca de mi fe Yo comparto Del evangelio Si usted vive El evangelio La gente lo va a notar Y le va a preguntar Y entonces usted puede compartir su fe ¿Podría traerle consecuencias? Sí Pero si no lo hace también Nos crea Y las consecuencias Con la gente No son tanto como con Dios Porque lo que yo tengo que hacer Es lo que Dios me mandó a hacer Sea que le guste a la gente O sea que no le guste a la gente Por eso necesitamos Tomar en cuenta Los testigos Los que han estado Antes De nosotros Me gustó que el pastor Estuviese en la conferencia En la mañana Porque muchos pastores Se desentienden De lo que son misiones Y él hacía Varias preguntas Porque él es responsable Por ustedes La Biblia dice Que los pastores Están como si tuvieran Que darle cuenta A Dios Y en efecto Tendrán que darle cuenta A Dios Dice Hebreos 13 7 En la misma carta El siguiente capítulo Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerad Cuál haya sido El resultado De su conducta E imitar Su fe Necesitamos Ver A los testigos Que tenemos En las escrituras Pero también A los que A los líderes Que tenemos Ver como ellos Se conducen Porque eso Nos permite Aprender Entendiendo Que ni los de la Biblia Ni los de aquí Son perfectos No existe Gente perfecta El único perfecto Se llama Jesús Y a él seguimos Pero necesitamos Imitar La fe De aquellos Que nos lideran Imitar La fe De nuestros pastores Porque Dios Lo dice Necesitamos Ver A Fijarnos En los testigos Ver A los que Han hecho Esto Antes Que nosotros A los que Dios ha guardado Y a los que No ha guardado En Hebreos 11 Vemos que Por la fe Esta gente Recibió A sus muertos Y esta gente Fue apedreada Y murió Pero por la fe Y la esperanza Que tenía En Dios Y de eso Se trata La otra El versículo Continúa Diciendo Despójese Digamos que este Es el título Despójese De lo que Le estorba Y me llama La atención Que dice Despójémonos De todo peso Y del pecado Que nos Asedia Sin duda Hay que Despojarse Del pecado Que nos Asedia Que no nos Deja Continuar Bien la Carrera Pero también De otras Cosas Que no son Pecado Pero que Igual no nos Permiten Correr Conozco Muchas Personas Que han Estado Sirviendo A Dios Y se Enamoran De una Muchacha O de un Muchacho Que es Cristiano Pero le Basta Con ir A la Iglesia Bueno No es Un yugo Desigual Así que Podría Decir Que está Bien Pero No Me permite Hacer Lo que Dios Me mandó Hacer Hay muchas Cosas Que no son Pecado Pero que No me Permiten Llegar A donde Dios Me mandó A llegar Y de Esas Cosas También Necesito Despojarme La Juventud Es Una Oportunidad Grandiosa Para servir A Dios Tenemos Fuerza Como Como no La Tendremos Cuando Lleguemos Más A una Edad Más Avanzada Recuerdo Que No recuerdo Sé Ahora Que Muchas Cosas Que antes Hacía No La Puedo Hacer No Me Da El Cuerpo Servir A Dios En La Juventud Es Increíble Pero Para Servir A Dios En La Juventud Necesitamos Despojarnos No Solamente Del Pecado Sino Del Peso Que No Nos Deja Continuar Y El Escritor De Hebreos Está Hablando De Una Carrera Cuando Los Atletas Están Corriendo Hasta La Ropa Es Más Pequeña Que La Del Resto De Los Atletas Usan Unos Zapatos Que No Pesan Usan Unos Chores Que Son Más Cortos Unas Camisas Que Son Más Cortos Para Que El Peso No Les Moleste En Las Carreras De Carros Hacen Los Carros De Fibra Que Se Desbaratan De Nada Pero No Pesan Porque El Peso No Nos Permite Correr De La Manera De La Mejor Manera Entonces Necesitamos Despojarnos De Todo Lo Que Nos Estorba Para Hacer Lo Que Dios Nos Mandó Hacer Y Parte De Eso Que Nos Mandó Hacer Es Compartir El Evangelio En el libro de Ezequiel Dios Le dice Dos veces Te he puesto Por Atalaya Si hay Alguien Que no Está Haciendo Las Cosas Bien Y Tú No Le Hablas Él Va A morir Por Su Pecado Pero Yo Demandaré La Sangre De Tu Man Porque No Lo Dijiste Pero Si Tú Le Dices Y Él No Hace Caso Bueno Él Es Responsable Por No Pero Tú Habrás Lider Habrá Actual Somos Responsables De Compartir Lo Que Dios Nos Ha Dado No Es Si Quiero No Es Si El Pastor Me Manda No Es Si Tengo Ganas Un Día Es Un Mandato De Dios Para Todos Los Que Le Han Recibido Cuando Dios Me Llama Me Da Un Propósito Y Entre Ese Propósito Está El Compartir Las Buenas Nuevas Del Evangelio No Hay Lugar En La Iglesia Para Solamente Venir A Calentar Las Bancas Todos Tenemos Una Responsabilidad En La Iglesia Y Fuera De La Iglesia Y Dios Nos Manda A Cumplirla Entonces Para Eso Necesitamos Despojarnos Del Peso Que No Nos Permite Correr Hacer Lo Que A Mí Me Corresponde Corra Pero Corra Bien Una Una De Las Cosas Que Tiene En Particular Las Carreras Es Que Siempre Son Hacia Adelante La Biblia Dice Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Necesitamos Entender Que Necesitamos Ver Hacia Adelante El Pastor En esta Última Cosa Que Dijo Dijo Dos Veces Una Referiéndose A la Mañana Y Una El Domingo Pasado Esto Lo De La Mañana Estuvo Bien Pero Ya Pasó Lo Del Domingo Pasado Estuvo Bien Pero Ya Pasó Porque Necesitamos Enfocarnos En lo Que Viene Lo Que Pasó Sea Que Fue Bueno O Sea Que No Fue Bueno Ya Pasó No Podemos Vivir De Las Alegrías O De Las Tristezas Del Pasado El Pueblo Israel Fue Tomado Cautivo Destruyeron El Templo Y Después De Setenta Años Conforme A La Profecía De Dios Mandaron A Reconstruir El Templo Cuando Estaban Poniendo Las Bases Los Que Habían Conocido El Templo Anterior Lloraban Porque 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 Templo No Era Como Aquel Los Que No Lo Habían Conocido Simplemente Estaban Alegres Porque El Templo De Dios Iba Estar Nuevamente En Jerusalén Y Cosas Y Y Y Salomón Ni Siquiera Se Martillaba Dentro En El Templo Todo Lo Hacían En Otro Lado Traían Las Piedras Simplemente Las Montaban Todo Está Todo De Marfil De De La Mejor Madera Luego Cubierto De Oro Yo No Me Puedo Imaginar Ese Templo Todo Cubierto De Oro Una Impresionante Pero Había Sido Destruido El Otro No Era Tan Impresionante Pero Saben Jesús Caminó Por El Segundo No Por El Primero Y Jesús Habló Ahí En En La Parte Exterior Del Segundo Templo La Revelación Final De Dios En Jesús Caminó En Ese Templo Pero Cuando Estaba En Construcción Los Que Habían Visto El Anterior Estaban Llorando Porque Este Era Más Pequeño Porque Este Era Más Sencillo Usted Puede Quedar Llorando Por La Grandeza De Ayer O Vivir Confiando En Lo Que Dios Va A Hacer Porque Lo Que Hizo Ya Ya Hizo Pero Todavía Hay Camino Por Recorrer El Apóstol Pablo Dice En Filipenses 3 12 14 No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Hacer Aquello Para Lo Cual Fui También Hacido Por Cristo Jesús Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Adelante Prosigo A la Meta Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Imagínense Imagínense La vida De Pablo Pablo Escribió 13 De Los 27 Libros Del Nuevo Testamento Y Él Dice Que Él Ya No Lo Ha Alcanzado Todavía Pero Él Una Cosa Si Hace Lo Que Quedó Atrás Quedó Atrás Y Se Extiende A Lo Que Viene Porque Dios Todavía Tiene Cosas Por Hacer Dios Todavía Tiene Cosas Por Hacer Y Dije Algo En La Mañana Que Voy A Repetir Hoy Ahora En La Noche A A veces Se Nos Dice Que Dios Nos Necesita Déjeme Decirle Que Dios No Lo Necesita Dios No Me Necesita A 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 Mí Fueron Dios Muy Pobre Porque Yo No Tengo Tantas Capacidades Así Pero Dios Se Place En Que Yo Le Sirva En Que Usted Le Sirva Y El Ejemplo Que Siempre Pongo Con Esto Es Imagínese A Un Niño Pequeño De Dos Años Cuando El Papá Llega Con Las Bolsas Del Mercado El Niño Corre Para Ayudarlo Y Le Agarra Las Bolsas Y Lo Y Entra Con Él A La Casa Y El Niño Dice Le Dice A La Mamá Ayude A Mi Papá A Cargar Las Bolsas Pero Realmente No Ayudo Nada El Papá Llevaba Las Bolsas Y El Niño Nada Más Tenía Las Manos Ahí Agarradas De hecho El Niño Hizo El Proceso Más Difícil Porque El Papá Entonces Ahora No Tenía Solamente Que Cargar Las Bolsas Sino Que Estar Pendiente Que La Bolsa No Maltratara Al Niño Pero El Niño Estaba Tan Contento De Haber Ayudado A Su Papá Y El Papá Estaba Tan Contento De De Dejar Pensar Al Niño Que Le Había Ayudado Cuando Usted Hace Algo Que Usted Cree Que Ha Hecho Mucho Usted Está Llevando Las Bolsas Del Señor Y El Señor Está Ahí Para Que Usted No Se Golpee Pero Dios Es El Que Está Haciendo Las Cosas Porque Jesús Dijo Separados De Mí Pueden Hacer Algunas Cosas Fue Eso Nada Podéis Hacer Nada Una Vez En El Trabajo Cuando Todavía No Estaba Trabajando Tiempo Completo En El Ministerio Mi Jefe Me Preguntó Pero Cómo Es Eso Que Ustedes No Pueden Hacer Nada Yo Hago Muchas Cosas Nadie Puede Respirar Si Dios No Se Lo Permite No Importa Cuánto Dinero Ustedes Sabe Cuánto Dinero Tenía Este De Apple Steve Job Muchísimo Pero Se Murió De Cáncer Porque La Gente Puede Comprar Medicina Pero No Salud Y Si Con Dinero Se Pueden Hacer Algunas Cosas Conforme A La Salud Pero Cuando Dios Dice Se Acabó Se Acabó Nada Podemos Hacer Sin Dios Nada Entonces No es Que Dios No Necesita Pero Le Place Que Le Sirvamos Y Por Eso Nos Llamó Entonces Necesitamos Enfocarnos En Lo Que Viene Adelante Lo Que Pasó Ya Pasó Fije Sus Ojos Correctamente Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Poner Los Ojos En Jesús Implica No Ser Ante La Presión Del Mundo Poner Los Ojos En Jesús Implica Que Yo Creo Lo Que Jesús Dice Que Yo Creo Que Jesús Está Conmigo No Importa Que Pase Mire Como Dice Juan 16 32 Y 33 He Aquí La Hora Viene Y Ha Venido Ya En Que Seréis Esparcidos Cada Cada Uno Por Su Lado Y Me Dejaréis Solo No Estoy Solo Porque El Padre Está Conmigo Estas Cosas Os He Hablado Para Que En Mí Tengáis Paz En El Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo Vencido Al Mundo Jesús Le Está Dando Malas Noticias A Los Disípulos Y Les Dice Estas Malas Noticias Que Les Estoy Dando Son Para Que Tengan Paz Por Eso Es Que El Evangelio De La Cruz Es Locura A Los Que Se Pierden Porque Que Sentido Tiene Usted Ha Escuchado Alguien Decir Que Vio El Noticiero Y Vio Todo El Desastre Que Tenemos Y Luego Eso Le Dio Paz No Eso Angustia A La Gente Pero La Paz No Viene De Lo Que Pasa Sino De Jesús Entonces En Medio De La Situación Jesús Es Nuestra Paz En El Mundo Tendréis Aflicción Y Vamos A Seguir Teniendo Aflicción Pero Jesús Dijo Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo A A veces Queremos Pasar La Aflicción Que No Nos Toque A Nosotros Déjeme Decirle Que No Hay Tan Buen Pronóstico Al Respecto Porque Dios Ha Librado A Muchos Y Continuará Librando A Muchos Pero No Siempre Pasa Nos Gusta Ver Como Pedro Fue Librado De La Cárcel Pero No Nos Gusta Tanto No Hablamos Mucho De Jacobo Que Fue Ejecutado Pocas Veces Por No Decir Ninguna Vez Yo He Escuchado Alguien Hablar De Que A Jacobo En El Mismo Momento Que Pedro Lo Metieron En La Cárcel A Jacobo Lo Mataron De Manera Que Pedro Fue Librado De La Cárcel Pero Jacobo No De La Muerte Y Luego Elvino Esteban Que También Antes De Elvino Esteban Que También Lo Mataron Dios Podía Protegerlo Si Podía Pero No Lo Protegió Porque No Lo Sé Él Tiene Su Propósito Porque No Importa Que Pase No Importa Si Sufrimos O No Él Tiene Un Propósito Y La Fe Implica Confiar No En La Situación Sino En El Propósito De Dios Y De Eso Se Trata De Que Yo Confío En Que Dios Tiene El Control Sea Que Me Guste O No Sea Que Sea Doloroso O Sea Que No Lo Lo cual Me Lleva Al Siguiente Punto Y Es Estar Dispuesto A Sufrir No Dice Que Le Guste Sufrir Dice Que Esté Dispuesto A Hacerlo El Pasaje Termina O En Esta Parte Dice El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Hablando De Jesús Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprovio Con El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz No Dice Que Él Se Gozó La Cruz No Fue Un Gozo Para Él Sufrir En La Cruz Su Gozo Venía De Lo Que La Cruz Iba A Hacer Su gozo Venía Del Propósito Que Dios Tenía Con La Cruz Que Era Salvarle A usted Y a mí Que Es Salvar A todos Los que Aún No le Conocen Y Jesús Pensando En Eso Tuvo Gozo Pero Sufrió La Cruz Menospreciando La Burla Que Implicaba Ser Crucificado No Era Simplemente El Dolor Sino La Burla El Sufrimiento Es Es Bastante Seguro En la Vida De Cristiano Diferentes Tipos Sea Por Rechazo Sea Por Persecución Sea Por Cualquier Causa En WEC La Organización Con La Que Trabajo Conocemos De Manera Personal No Que Nos Contaron Sino Que Hemos Tenido Misioneros Que Han Sido Secuestrados Matados Entre Otras Cosas Pero Ellos Habían Decidido Servir A Jesús Sin Importar Las Consecuencias Una De Las Cosas Que Hacemos Durante El Entrenamiento Es Que Llenamos Una Un Papel Que Dice Que Estamos Conscientes De Que Podemos Perder La Vida En El Servicio A Dios Entonces Dejamos Unos Cabellos Cuando Yo Lo Hice Tenía Más Entonces En La Oficina Guardamos Uno En La Oficina Y Mandamos A Uno Para Para Que Ellos Se Lo Lleven Por Si Acaso Necesitamos ADN Para Algún Reconocimiento Porque Ir A un Lugar Musulmán Y Hablar De La Palabra De Dios Podría Costar La Vida Pero A Jesús Le Costó La Vida Que Usted Y Yo Fuésemos Salvos Y Comparado Con Jesús Mi Vida No Tiene Ningún Valor Porque Jesús Es Dios Mismo Hecho Hombre Y Si A Él No Le Importó Morir Por Mí A Mí No Me Importa Morir Por Él Dios Es Merecedor De Todo Lo Que Somos De Todo Lo Que Tenemos El Pastor Pensaba En 65 Personas Que Se Bauticen En Octubre Y Me Llamó La Atención Que Él Dijo Que Muchas Veces Ponemos Metas Que Son Monetarias Pero Cualquier Cosa Que Usted Compre Con Dinero Va A Perecer No Importa Cuán Importante Parezca Va A Perecer Pero Lo Que Compró Jesús Con Su Sangre Es Imperecedero Y De Eso Es Lo Que Nos Tenemos Que Preocupar O Más Bien Ocupar Más Me Llama La Atención El Pasaje Que Dice Este Hombre Que Tiene Muchos Graneros Dice No Pero Es Que Son Muy Pequeños Voy A Derribarlos Y Hacer Unos Nuevos Más Grandes Y Lo Hace Y Cuando Lo Hace Dice Necio Esta Noche Vienen Por Tu Alma Él Estaba Dedicado En El Propósito Incorrecto Dios No Dice Que Tener Una Casa Es Malo Que Tener Un Carro Es Malo Pero Si Eso Es Lo Primero En Tu Vida Entonces Malo Porque El Primero En Tu Vida Debe Ser Dios El Primero En Mi Vida Debe Ser Dios Y Y Eso Entonces A Veces Sufrimos Por Eso A Veces Vamos A Sufrir Pero Dios Está Con Nosotros No Importa Que Pase No Importa Cual Sea La Situación Dios Está Con Nosotros Y Por Eso Podemos Tener Paz Finalmente Esté Listo Para La Recompensa El Escritor Del Hebreo Dice Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Eso Que Jesús Hizo Luego Dice La Biblia Que Se Sentó En El Trono Y A La Diestra Del Trono De Dios Jesús Lo Hizo Él Sufrió Por El Deseo Por El Propósito Que Dios Tiene Con Él Y Luego Recibió Lo Que Dios Le Iba Dar En Nuestro Caso Dios También Tiene Algo Para Nosotros Además De Nuestra Salvación Que Ya Es Suficiente Pero Por Si Eso Fuese Poco El Apóstol Pablo Escribe Lo Siguiente He He Guardado La Fe Por Lo Demás Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Cual Me Hala El Señor Juez Justo En Aquel Día Y No Solo A Mí Sino También A Todos Los Que Aman Su Venida He Peleado La Buena Batalla He Guardado La Fe Bueno He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Ya No Tengo Más Nada Sino Recibir Lo Entonces Tiene Una Implicación El Golardón Nos Está Esperando Pero Debemos Acabar La Carrera Y Guardar La Fe Y Pelear La Buena Batalla Es Fácil Me Gostaría Decirle Que Si Pero Le Mentiría No Es Fácil ¿Por Qué? Porque No Es Fácil Negarse No Es Fácil Negarse A mí Me Gusta Hacer Lo Que A mí Me Gusta Hacer Para Negarme Tengo Que Poner A un Lado Mis Gustos Y Poner Los De Dios Pero Vale La Pena Pero Vale La Pena Pero Vale La Pena Cuando Entendemos Que Dios Tiene Un Propósito Con Nuestra Vida Dejamos De Sentirnos Mal Por Cómo Somos Pero Es Que Si Yo Tan Solamente Tuviese Dios No Quería Que Usted Tuviese Lo Que Otro Tiene Si No Se Lo Hubiese Dado Cuando Usted Se Mire En El Espejo Así Como Usted Se Ve Así Es Como Dios Lo Quería No Importa Como Usted Sea Cuando Usted Se Mire En El Espejo Así Es Como Dios Lo Quería Y Dios Va A Pedirle Cuenta Por Lo Que Usted Tiene No Por Lo Que Tiene Otro Porque Lo Que Usted Tiene Es Suficiente Para Lo Que Usted Tiene Que Hacer Para Dios No Importa Que Sea Eso Usted Tiene Todo Lo Necesario Para Hacer Lo Que Dios Le Manda Hacer Usted No Necesita Los Dones De Otro Porque Los Dones De Otro Son De Otro Dios Le Dio A Usted Lo Que Usted Necesita Tantos Jóvenes Están Frustrados Porque No Son Como Alguien Más Tantos Jóvenes Están Frustrados Porque No Pueden Hacer Lo Que Otro Hace Pero Es Que Dios No Nos Hizo En Serie Dios Nos Hizo A Cada Uno En Particular Me Encanta El Salmo 139 Que Dice Tu Embrión Vieron Mis Ojos Y Entre La Narración Dice Mi Cuerpo Tu Escribiste Todo Lo Que Llego A Hacer Que Luego Eso Fue Hecho Sin Que Faltara Cosa Alguna Este Color Que Yo Tengo Yo No Soy Negro Porque Mi Papá Era Negro Yo Soy Negro Porque Dios Me Hizo Así Y Así Es Que Lo Va Usarme Porque Si no Me hubiese Hecho Diferente Él No Necesita Que Usted Sea Otra Persona Él Quiere Usarlo Como Usted Es Y Usted Va a Darle Cuenta A Dios De Lo Que Usted Tiene No De Lo Que No Tiene Dios No Le va A Preguntar Que Porque Usted No Hizo Lo Que Hizo El Pastor Porque Esa Cuenta Es del Pastor Dios No Le va A Preguntar A Usted Por Que No Hizo Lo Hizo Jorge Porque Esa Cuenta Es De Jorge Dios Le va A Preguntar A Usted Por Que No Hizo Lo Que Él Le Mandó A Hacer Y Si No Hace Nada Dios Se Lo Va A Pedir De Cuenta También Por Eso Decía Antes No Hay Lugar En La Iglesia Para Venir A Calentar Las Bancas Dios Tiene Una Un Propósito Con Usted Sea Poco A Sus O O Sea Grande A Sus Ojos Es El Plan De Dios Alguien Podría Decirme Quien Es Ananías No Lo Que Estuvieron En La Mañana Alguien Que No Haya Estaba En La Mañana Que Pueda A A Decirme Quien Es Ananías El Que Vendió La Heredad Y Trajo El Dinero Incompleto Usted Sabe Que Yo Casi Siempre Que Hablo De Misiones Hablo O Que Hablo De Esto En Particular Pongo Ese Caso Y 99,9% De Las Veces La Gente Dice Ananías Y Zafira Porque Ananías Más Famoso De La Biblia Es El Que Trató De Engañar A Dios Pero Pero El Hombre Que Nadie Habla Más Que Oró Por Pablo Cuando Aún Se Llamaba Saulo Era un Tal Ananías Que Usted Si lo Busca En la Biblia Solamente Lo Va Encontrar En el Capítulo 9 De Hecho No Sale Antes No Sale Después No Sabemos Que Hizo Que Hacía Antes Que Hizo Después Lo Único Que Sabemos Es Que Dios Lo Llamó Y Le Dijo Ve Hablar Con Pablo Él Pensaba Que Pablo Que Dios Estaba Equivocado Y Le Dijo No No Señor Yo Tengo Mala Referencia De Ese Hombre Y Él Le Dijo Ve Porque Instrumento Escogido Me Dejeste Para Llevar Mi Nombre En Presencia De Los Gentiles Y De Los Reyes Y De Los Hijos De Israel Fue Oró Por Él Recibió Al Espíritu Santo Se Acabó Su Historia Dios No Le Va A Preguntar A Ananías Por Que No Hizo Lo Hizo Pablo Porque Lo Que Le Mandaron Hacer Fue Anda Y Ora Por Pablo Que Está Ahí Orando A Usted Le Van A Pedir Cuentas Por Lo Que Usted Tiene Por Lo Que Usted Le Dieron Lo Demás Es De Los Otros Y Dios Es Amor Pero También Es Fuego Consumidor Y En La Parada De Los Talentos Dice Que El Que Le Dieron Uno Fue Puesto Un Lado Aparte Porque Él Dijo No Pero Es Que Si Lo Pierdo Porque No Se Trata De Cuanto De Lo Mucho O Lo Poco Que Usted Tenga Se Trata De Que Usted Lo Use Para La Gloria De Dios Así Que En Este Aniversario Que Me Gozo Con Ustedes Porque No Son 25 No Son 22 Años Solamente Del Ministerio Sino 22 Años Que La Iglesia Ha Tenido El Ministerio De Misiones Transculturales Y Eso Es Una Bendición Es Una Bendición Para La Iglesia Y Es Una Bendición Para El Mundo Pero Somos Parte De La Iglesia De Cristo Yo Le Voy A Invitar A Que Si Usted Realmente Quiere Acabar La Carrera Guardando La Fe Se Ponga De Pie Y Pueda Pasar Aquí Delante Para Que Podamos Orar Para Que Dios Le Ayude A Continuar Haciendo Lo Que Está Haciendo Y Si No Lo Está Haciendo Para Que Comience A Hacerlo Porque No Podemos Pretender Venir A Dios Sin Hacer Lo Que Dios Quiere No Podemos Servir A Dios A Nuestra Manera El Servicio A Dios Es A Su Manera Sin S S Sin Manera Toda con Señor yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que tiene en su corazón Señor el deseo de acabar la carrera Señor de guardar la fe Señor en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a ser firmes en ti que tú nos ayudes a poder vivir para ti vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros y ciertamente es difícil pero es posible Señor porque tú estás con nosotros y es en tu nombre que lo hacemos Señor en el nombre de Jesús les bendigo y con tu poder Señor Señor yo te ruego en el nombre de Jesús que tú renueves Señor la vida de todos aquellos que están deseosos Señor de ser renovados por ti y los dejo delante de ti en el nombre de Jesús Amén y quiero dirigirme ahora a los que nunca le han dicho a Jesús que entre a su corazón a los que nunca han tenido una relación personal con Jesús porque déjame decirte que este mensaje también es para ti hoy y como decía si ciertamente suena loco pero es la mejor locura que podemos tener porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero que la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro de tal manera que si usted nunca le ha dicho a Jesús que entre a su corazón yo le voy a invitar a hacer una oración conmigo si alguien quiere aceptar a Jesús en esta noche pase aquí adelante al altar si alguno se quiere reconciliar con el Señor pase también aquí adelante la Biblia dice que el Evangelio el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes le arrebatan el Evangelio es para los valientes porque es para valientes vivir conforme a la palabra de Dios así que si tú quieres en esta noche aceptar a Jesús o reconciliarte con el te invito a que pases aquí adelante y cuando me miras nada puedo ocultar y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí se llena de tu paz y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar la hermana Miriam que no puedo negar que tu mirada puesta en mí se llena de tu paz Señor te doy muchas gracias por la directiva del ministerio de misiones combate Señor gracias por estos 22 años que ellos tienen Señor pero te pido especialmente Señor una unción especial para esta directiva Señor la cual tú has puesto para dirigir Señor para llevar adelante el ministerio transcultural Señor de la iglesia evangélica la biblia Señor yo te doy gracias por ellos gracias porque ellos han aceptado el llamado que tú le has hecho Señor y en el nombre de Jesús Señor yo quiero bendecirles Señor sabiendo que simplemente es por tu gracia que hacemos lo que hacemos Señor es por tu gracia que somos lo que somos y es por tu gracia que podemos servirte Señor así que en tu nombre Señor yo los bendigo Señor yo te pido te doy gracias por mi hermana Señor te pido en el nombre de Jesús que tú le des sabiduría Señor en cada una de las cosas que ella debe exponer de que debe hablar Señor que tú le des sabiduría Señor para hablar conforme a tu propósito Señor conforme a tu corazón Señor yo me te doy gracias por mi hermana Señor gracias por los tres años que ha estado aquí Señor y ahora que va a iniciar en otro ministerio Señor yo te pido que tú continúes extendiendo tu gracia sobre ella Señor que tu Espíritu Santo Señor pueda ser firme con ella Señor y que ella pueda mostrarte a ti cada día en cada una de las cosas que hace y en este nuevo ministerio Señor que pueda servirte con pasión con la misma pasión que te ha servido hasta ahora Señor en el nombre de Jesús doy gracias por mi hermana y gracias por lo que ella ha hecho Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que tú la bendigas y que cualquier cosa Señor que si Dios le habló a alguien a través del mensaje de él y tiene una necesidad pasa al altar queremos orar contigo esta es casa de Dios y puertas del cielo así que te estoy invitando al altar en esta preciosa noche si tú no has aceptado a Cristo y dices Señor no sabemos lo que trae la próxima hora y quiere aceptar a Cristo te invito al altar a veces el diablo no quiere que uno acepte pero el enemigo de esta salva troncha la vida de uno y se va sin Cristo que tú le bendigas que tú le bendigas y le usa Señor le conmigo a la luz en esta preciosa noche en el nombre de Jesús amén que oye el Señor el altar está abierto gracias porque hasta aquí Señor tú le has ayudado Señor yo te pido por sabiduría para él que tu nombre Señor pueda ser engrandecido en su vida Señor que cada cosa que él haga y diga Señor sea para tu gloria sea para tu boca Señor en el nombre de Jesús también por mi hermano Edwin Señor que tú le continúes usando Señor y gracias por lo que él hasta aquí ha hecho Señor y en el nombre de Jesús yo te pido por dirección para él para que él continúe sintiéndote Señor y conforme conforme al propósito que tú tienes para él Señor ahora también por el presidente Señor y la hermana que no está Señor que tú les bendiga Señor y les permita Señor continuar creciendo en ti Señor y continuar extendiendo este ministerio Señor en el nombre de Jesús Amén